Vamos ahora a conocer la posición de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, después que la coalición nacional ha sido despojada de la personería jurídica del PRD para participar en la elección de noviembre. ¿Están dispuestos a una alianza de hecho? ¿Abrirán su mecanismo de selección de candidato presidencial a todos los aspirantes? Nuestra colega Ivette Munguía entrevistó a Rodolfo Quintana, secretario general del Partido Ciudadanos por la Libertad, y esto fue lo que dijo. Después que el Partido de Restauración Democrática fue despojado de su personería jurídica y la coalición nacional se quedó sin su vehículo electoral, hay un nuevo clamor de la población que demanda una alianza de hecho de las fuerzas opositoras. ¿Cuál es la respuesta de Ciudadanos por la Libertad? No puedo empezar esta entrevista sin solidarizarme con Confidencial, con Carlos Fernando Chamorro, y al mismo tiempo felicitarme por el reconocimiento reciente a Carlos Fernando con el premio Ortega y Gasset, lo cual demuestra que se pueden hacer bien las cosas aún bajo una dictadura. Ese mismo espíritu es que nosotros estamos diciendo que sí, la unidad se puede construir, y hemos venido y seguimos trabajando en ella, lo que se hace más urgente en este momento, cuando ya se acerca el día de las elecciones, y ahí iniciamos un proceso electoral que sabemos sin garantías, pero necesario para el país. ¿Se abrirá la Alianza Ciudadanos por la Libertad a una alianza amplia de la oposición o continúan apostando a desmembrar la coalición nacional para que luego los grupos que integran esta coalición se unan a usted? Nosotros hemos estado siempre abiertos a los procesos unitarios. Prueba de ello es que desde que iniciamos el 13 de enero a trabajar mano a mano con la Alianza Cívica, en la formación de la Alianza Ciudadana, hicimos una invitación amplia, luego abrimos un proceso de inscripción de candidatos, no para escoger los dedos, sino para escogerlos mediante un proceso participativo y un procedimiento de conocimiento público. Y hasta el último día del plazo de ley para constituir la Alianza Electoral, estuvimos tratando de hablar con otros partidos, y seguimos hablando con otros grupos políticos, porque ahora esto ya va más allá de la Alianza Electoral, que es una realidad. Ahora hay que seguir fortaleciendo la Alianza Política, y sí, estamos convencidos. Y estamos trabajando también, y tenemos todos que trabajar para la unidad del votante, del ciudadano, para acabar con esta dictadura que la UTA tiene que acabar específicamente a través del voto. Hay una carta de la Coalición Nacional a Ciudadanos por la Libertad, en la que ellos expresan que estarían dispuestos a apoyar a los candidatos que se elijan en la Alianza Ciudadanos por la Libertad. ¿Cuál sería la respuesta de ustedes como partido político? Si ese fuese el contenido de la carta, nosotros lo celebraríamos. Pero la carta dice que deben... La carta dice otras cosas más. Nos parece fantástico. Nosotros, desde el principio, y no hemos cambiado en ese discurso, dijimos, pretendemos, por primera vez en la historia de Nicaragua, y aún estando en dictadura, que se elija un candidato presidencial de la oposición mediante un procedimiento claro, participativo, que no sea la escogencia ni de un dedo, ni de media docena, ni de una docena de dedos, sino que se escoja mediante un procedimiento abierto, en el que pueda participar cualquier ciudadano. Y con ese espíritu, abrimos el 15 de marzo una convocatoria nacional, que estuvo durante 44 días ayer. Si hay disposición de cualquier organización, respaldar este proceso, es fantástico. Y si hay objeciones de alguna persona u organización a estos procesos, es también fantástico que lo diga, si lo que queremos es hacer democracia. Usted ha mencionado que la Alianza Ciudadana tiene un proceso abierto, pero después que la Alianza Ciudadana cerró su periodo de inscripción de precandidatos, el panorama político volvió a cambiar. El Partido de Restauración Democrática fue despojada de la personalidad jurídica, al igual que el Partido Conservador. ¿Qué quieren decir con puertas abiertas si estarían dispuestos a abrirse nuevamente a estos grupos que puedan formar una alianza, de hecho, aunque ya estamos claros que no se puede una alianza con otro partido político? Primero, son dos procesos diferentes. Uno ha sido el proceso de inscripción para iniciar la selección del candidato a esta alianza. Un proceso que ya está en curso, ya estamos haciendo los principios arreglos técnicos para el inicio, para la programación del primer debate. Esa es una realidad. Además, otra realidad es que ni mientras estuvo abierta la inscripción, ni después que se cerró, ninguna persona con aspiraciones a ser precandidato ha dicho yo quiero inscribirme en el proceso de selección de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Ese es un proceso. El otro es la construcción, el fortalecimiento de una alianza política y nosotros vamos a seguir abiertos a fortalecer esta alianza política, organización por organización, persona por persona, bloque por bloque, hasta las 7 de la mañana del 7 de noviembre, cuando se abran las juntas receptoras de votos. ¿Tienen temor de que la Alianza Ciudadanos por la Libertad pierda su personería jurídica si se logra una alianza de hecho con estos grupos que están en la coalición nacional tal como ocurrió con el Partido de Restauración Democrática? Quienes estamos en este partido no necesitamos aliarnos con nadie para que el dictador no lo quiera y no quiera la personería jurídica. Ella nos las ha quitado. Yo he vivido dos veces en mi vida ya esa situación y no descartamos, la podemos vivir otra vez. Si termina de enloquecer el régimen, se siente tan débil que no se atreve ni siquiera a que la gente vaya a las juntas, ni siquiera a que la gente tenga donde votar, es probable que la gente pueda. No nos preocupa eso. Nos preocupa qué va a pasar en este país si no hay unas elecciones de verdad. qué va a pasar en este país si no se le permite a la gente primero ir a votar y si luego cuando vaya a votar y vote abrumadoramente contra Ortega, ese voto no se cuenta. Eso sí lo creo. Porque esto va a ser menos que una personería jurídica. Que se pierde y se vuelve a construir. Y que no lo de Ortega. Que quienes estamos en el Partido Ciudadanos por la Libertad vamos a dejar de hacer oposición política hasta que se vaya del poder. ¿Cuándo empiezan los debates y las encuestas para seleccionar al candidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad? Nos estamos proponiendo iniciar los debates a mediados de julio. Y la mecánica sería realizar los primeros debates, lanzar una encuesta al campo, realizar un tercer debate y lanzar otra encuesta al campo lo más amplia posible. Para que la gente, para que el ciudadano pueda dar una opinión informada. Y obviamente los tiempos están limitados por el calendario de las fechas en las cuales ya debe estar seleccionado el candidato opositor. Estas encuestas y debates también se va a tomar en cuenta la trayectoria y la experiencia del aspirante. ¿Cuál es el peso que se le va a asignar a cada una de estas mecanicas de selección? Básicamente, las encuestas, la opinión en las encuestas tiene un peso del 40%. El resultado, el desempeño en los debates, otro 40%. 15% para la valoración de la experiencia profesional, que lo digo, no va a ser nada. Es complicado, es discriminatorio. En la práctica, casi todas las personas que ejercen alguna posición de liderazgo en este país tienen una experiencia profesional que así equilibra y eso va a valer 15 puntos. Y respecto de quienes han dicho que puede haber un proceso clasista o discriminatorio por razones educativas, lo que estamos pretendiendo es que 5 puntos, solamente 5 puntos sean dados por nivel académico. Y esos 5 puntos no es todo o grande. Y lo digo más en detalle. Alguien que tenga un doctorado o una maestría tiene 3 puntos. El que tenga una licenciatura tiene 2 puntos y el que se va a achillar tiene 1 punto. Entonces, simplemente queremos dejar el mensaje, porque así lo ha pedido la gente, que quien vaya a dirigir este país, al menos tenga que decir, aunque de eso no dependa su elección, esta es mi formación. Así me he preparado durante los últimos años, así me he preparado durante mi vida adulta para dirigir un país. ¿Cómo van a determinar quién es el ganador de cada debate para asignar ese 40% que mencionaba? ¿Habrá un panel de jueces escogidos de consenso por todos los precandidatos participantes? En las últimas semanas ha incrementado el asedio policial en contra de las diferentes sedes de su partido. ¿Es posible en este contexto hostil organizar su término político y promover el voto de la ciudadanía? Lo que ha pasado en las últimas semanas es que tenemos un ligamiento permanente en la sede nacional. Ofensas verbales. Fotografías constantes a quienes entran y salen. Vehículos fotografiados. Y ellos han simplemente traído el asedio a la sede nacional. Pero así nos hemos venido organizando. Básicamente, así nacimos y así crecimos como alianza política, como partido político. Y lo vamos a seguir haciendo. Y yo les recuerdo a los ciudadanos una cosa. A fin de cuentas, lo único importante va a ser que el 7 de noviembre al ciudadano lo dejen salir de su casa. Y hasta donde sé, Ortega no tiene 3 millones de policías para detener a 3 millones de nicaragüenses dentro de su casa el 7 de noviembre. No podrá detener a nosotros. Cualquier día nosotros apadecemos casa por cárcel. Cárcel por cárcel. Pero me pregunto, ¿qué va a hacer con los más de 3 millones de votantes? ¿Pueden cerrar en su casa el 7 de noviembre? Es absurdo eso. Sin embargo, la reforma electoral que fue aprobada recientemente le dio a la policía la potestad de regular los mítines políticos y las actividades de la campaña electoral que se avecina. ¿Cómo esta situación nos deja en desventaja frente al partido gobernante? Todos los nicaragüenses estamos en desventaja material frente a una dictadura. porque se han eliminado todos los canados legales, todos los que existen en una democracia. Y aquí lo que queda es el enfrentamiento de dos voluntades. La voluntad de un dictador que no quiere irse y la voluntad de un pueblo que quiere irse. Y esas dos voluntades, en una justa, en una contienda, casi sin garantías, con las que se van a enfrentar el 7 de noviembre. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero peor sería que esas dos voluntades se enfrenten a balazos que no se han enfrentado en otros momentos de la historia de Nicaragua. Y si estamos haciendo lo que estamos haciendo, es porque queremos evitar que esa historia se evite. Y no solo por voluntad no es, sino porque aquí tuvimos millones de personas en la calle durante varios meses diciendo, no queremos una guerra, no queremos violencia, queremos que se nos deje de seguir civilizando. Y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Un poquito más. Para que en Nicaragua podamos hacer entender a este dictador que tiene que dejar el poder sin bañar de sangre el país. ¿Cuál es la estrategia para mantenerse vivientes en el proceso electoral? Seguir cada vez más cerca de la gente. Seguir más cerca de la gente de la forma que se pueda. Mientras podamos viajar a los territorios, lo vamos a seguir haciendo. Mientras nuestros líderes departamentales y municipales puedan seguir yendo a las comarcas, cuando puedan ir lo van a hacer. Si no, contamos con aliados importantes. Primero, la tecnología. En este momento, los grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter, redes sociales son fundamentales. Me pregunto si Ortega va a apagar el internet para que nadie hable mal de él. Tenemos el periodismo independiente. Ustedes. Dos veces allanados, dos veces asaltados. Y ya estamos. Tenemos a toda esa gente, a los escarcelados políticos, que ahí están haciendo oposición, a los que han sido asediados, que ahí están haciendo oposición. El calendario electoral dice que esta semana vence el plazo para que los partidos políticos presenten sus ternas para los consejos electorales, departamentales y regionales. ¿Cuáles son sus expectativas en torno a este nombramiento? ¿Esperan tener alguna representatividad dentro de los CEN y los CEP? Ya las presentamos, aunque todos sabemos que el Consejo, que la reforma a la ley electoral, mantuvo vigente el bipartidismo dentro de las estructuras electorales. Por tanto, lo que probablemente no corresponderá ser una cuota muy marginal y otorgada discrecionalmente por las autoridades electorales. ¿Por qué así no dice la ley? Es parte de la ventaja con la que juega el pueblo en este proceso. Pero como pueblo nos estamos jugando el futuro, seguimos adelante. En marzo pasado, la presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Quinti Monterrey, dijo que se estaban preparando para el proceso electoral, pero que su participación todavía no era definitiva. Dos meses después, hemos visto inhibición de candidatos, partidos políticos a los que le han suspendido su personería jurídica. ¿En qué momento ustedes, como partido político, podrían sentarse a analizar si se puede o no participar en este proceso electoral? En el momento en que Ortega cierre la vía electoral, en el momento en que se vea que ya no tiene ningún sentido ir a un proceso, porque no va a dejar votar a la gente o no va a haber la mínima posibilidad de que el voto se cuente y que se fiscalice. En ese momento. El periodismo independiente empodera a los nicaragüenses y enriquece el debate público. Por eso, nuestra misión como periodistas es garantizar que nuestra cobertura noticiosa sea libre y gratuita para todos los lectores. Por eso, te invitamos a formar parte del programa de membresía de Confidencial para formar parte de esa comunidad que respalda nuestra misión. Podrás tener acceso a contenido adicional del que ya ves, lees y escuchas a través de nuestras plataformas que continuarán abiertas para todas las personas. Gracias por tu apoyo a nuestro medio y por tu solidaridad con las audiencias nicaragüenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!